Ok, yo me pago en este micrófono moderno de Estados Unidos Hay una joven Isabel que yo quiero que seas tú Que le de la oportunidad, tu espacio Porque ella no estaba prevista estar aquí hoy Porque aquí hay una oficina, hay un guión, hay un manejo Pero Caki Vargas es dueño de este show Y él dijo el sábado pasado que ella tenía que venir hoy Y yo te voy a quitar a ti un espacio para que tú se lo cedas a ella Claro que sí Yo te agradecido mucho a ti Enfocame a Isabel, que hay más cámaras Yo me voy aquí y tú le enfocas a ella ya Y nos repartimos, por eso hay tres cámaras Entonces ella va a cantar por ti Y tú la vas a escuchar, adelante Monyuver me llamó y me dijo La muchachita del sábado, acuérdate Porque me han llamado, yo no sé de ella Ella vino, que cante a ver Qué linda, que Dios te use mi amor Yo sé que he sufrido tantas veces La vida ha sido dura y he tenido que llorar a veces Yo sé que te has herido Y has cantado tu victoria en algún momento que he sufrido Oh, ha sido fuerte cada intento Cada esfuerzo, cada sufrimiento Pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé para subir de nivel ¿Quién lo iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves Ahora me toca a mí cantar victoria Dios ha sido fiel Me toca a mí cantar victoria Dios ha sido fiel Ahora sé Que todo lo que pase De una forma u otra En la vida me ha servido para ti No puedo ver Que los procesos Definen mi destino Por su parte de un propósito Dime no Oh, ha sido fuerte cada intento Cada esfuerzo, cada sufrimiento No encontré las fuerzas que buscaba y por fin Él le va a vivir Él le va a vivir ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé para subir de nivel ¿Quién le va a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves Ahora me toca a mí cantar victoria Dios ha sido fiel Oh, todo el mundo te ama cuando estás arriba Pero cuando estás solo muchos me miran Pero aún así Pero aún así yo he visto que en la vida Para cada prueba Ahora hay una salida ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé para subir de nivel ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé para subir de nivel ¿Y quién le va a decir ahora que estoy de pie? Ahora me toca cantar victoria, Dios ha sido fiel Ahora me toca cantar victoria, Dios ha sido fiel Dios, Isabel Valdés y Tiara, gloria a Dios Yo quiero pedir disculpas públicas a Isabel Valdés No, 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 disculpa que Porque son dos temas y el tiempo se me agota porque este show afortunadamente Si tú hubieras ido a otro programa, te dan 10 temas, pero te da ahí contenido, la producción Pero te debo la próxima canción, te amo Y eso dice mucho de ti, dándole paso a la nueva generación Tiara, muchas bendiciones, dile a Kiki Vargas que me la debe Me la debe Isabel, bendiciones, te amo Un disco nuevo, yo voy a la prensa Así es, con Samuel Hernández, cuando se creen los milagros La gente lo puede buscar en YouTube Es autoría de mi hermano y mi amigo de Puerto Rico Y el arreglo de Jairo Frías, quien está por allí Y estamos contentos, lo que Dios está haciendo es impresionante ¿Cuándo te va de República Dominicana Isabel Valdés? Yo estoy como tú, yo vivo aquí y allá Cuando regresa, para que vuelva el show Cuando quieras Ah, pues cuando regrese, marido suyo Y ya no lo va a parar Ahora, pues cuando regrese, marido suyo